320 dólares es lo que un vídeo de tan solo 226 mil vistas me ha generado estoy hablando del vídeo de noem y ve la salvadoreña cuánto gana este vídeo lo subí el día 23 de mayo del año 2021 y les menciono esto porque quería que ustedes vieran cuánto se puede ganar con 226 mil vistas y que la verdad está bastante bien y está por así decirlo relativamente fácil conseguir esa cantidad de visualizaciones más de 320 dólares si lo traducen aquí a latinoamérica pues la verdad es que si ayuda bastante 320 dólares y pues el día de hoy vamos a ver más o menos cuánto es lo que esta youtuber me estuvieron pidiendo mucho que analizar a esta youtuber noeme y gaelito está generando actualmente con su canal de youtube está youtuber como podemos ver es relativamente pequeña 18 mil 500 suscriptores tiene más de 258 vídeos subidos por supuesto que me voy a suscribir apoyando a la causa si tú no te has suscrito a su canal y si ves los vídeos de noemí y gaelito por favor vete a suscribir para que próximamente pues estén alcanzando los 100 mil suscriptores tiene 258 vídeos subidos son muchos vídeos la verdad y tienen muy poquitos suscriptores entonces apoyemos a este canal de youtube para que pues próximamente esté alcanzando los 100 mil suscriptores obviamente todos estos vídeos que están viendo ustedes en pantalla claro que están monetizando por supuesto que sí y ahorita vamos a entrar a detalle más o menos cuánto es lo que esta youtuber está generando desconozco el motivo desconozco la razón de por qué ustedes me estuvieron pidiendo mucho que analizar a este canal o ya sabes para mí tus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que esta youtuber está generando como podemos ver hace 18 horas subió un vídeo con 32 mil vistas explicando cómo conocí al padre de mi hijo hace un día otro vídeo con 2500 vistas rosita pasó a agarrar el ramo hace dos días 6600 vistas gaelito muy feliz le llevará su regalo a mi sobrina y hace dos días también 38 mil vistas así reaccionó doña doris esto me dijo la verdad es que esta youtuber es muy activa en la subida de contenido vemos que sube aproximadamente dos vídeos por día la verdad es que a ese ritmo va a crecer bastante actualmente no tiene tantos suscriptores pero yo me atreveré a decir que en este año esta youtuber si sigue así subiendo contenido va a alcanzar los 100 mil suscriptores vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace dos meses tiene más de 100 mil reproducciones viene a hablar seriamente con el padre de mi hijo hace cinco meses otro vídeo con 77 mil vistas no pedí permiso para grabar a kelly y hace un mes 75 mil vistas llegamos de la mano con nuestro hijo y hace cuatro meses 69 mil vistas por esta razón no nos trajimos las cosas del jabalí vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace ocho meses que empezó a subir contenido aquí esta plataforma en ocho meses ha subido 258 vídeos la verdad mis respetos para esta youtuber es muy activa y sabe lo que quiere o sea quiere ser youtuber y actualmente pues lo está logrando ya está monetizando este canal de youtube y pues obviamente está creciendo toda su fama esté próximamente alcanzar los 100 mil suscriptores si tú conoces a esta youtuber y por alguna razón te digo no te has suscrito a su canal vete a suscribir ayudándola la verdad es que cuando tú ves que los suscriptores pues están subiendo están subiendo eso te motiva a seguir creando contenido mis respetos para esta youtuber ojalá y pues la verdad si esté recibiendo todo el dinero que está generando actualmente con su canal de youtube para ayuda de su hijo y para ayuda también de ella nos vamos a ir a social play amigos ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social play.com yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver noemí y gaelito tienen más de 258 vídeos subidos más de 18 mil 500 suscriptores más de 4 millones de reproducciones desde que está arriba este canal se unió el 7 de junio del año 2023 como podemos ver este canal en los últimos 30 días ha ganado más de 1100 suscriptores 38 por ciento menos que el mes pasado y social play nos dice que como mínimo está generando de 171 dólares a 2700 dólares como saben ustedes nosotros sacamos nuestra propia estimación en base a esto en los últimos 30 días esta youtuber ha ganado más de 632 mil reproducciones recuerdas cuánto yo gané con 200 mil reproducciones bueno pues para eso sirven las comparativas de mi canal de youtube esta youtuber ha ganado más de 682 mil reproducciones un 40 por ciento menos que el mes pasado la verdad es que el mes pasado en diciembre y en enero le fue increíble a esta youtuber 550 mil reproducciones en tan solo una semana la verdad está bastante bien vamos a sacar calculadora para determinar más o menos cuánto es lo que esta youtuber está generando anotamos 682 mil 201 reproducciones vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube vamos a dividir este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm me preguntarás qué es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia pues se elevó al creador de contenido y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso para determinar el cpm tenemos las estadísticas de mi vídeo de cuánto gana noemí la salvadoreña como podemos ver 226 mil reproducciones 320 dólares esto es para que ustedes vean que youtube paga y paga bastante bien vamos al apartado ingresos como podemos ver tiene un cpm bastante estándar este vídeo de youtube aproximadamente tres dólares por cada mil reproducciones es por eso que les puse este vídeo de ejemplo no porque se llama noemí sino porque este vídeo tiene un cpm estándar y aún así teniendo un cpm estándar pues con 200 mil reproducciones me dio más de 300 dólares entonces vamos a poner un cpm igual de 3 dólares por cada mil reproducciones bastante estándar y nos quedaría un total de mil 23 dólares en los últimos 30 días amigos porque youtube te paga cada mes la verdad es que está bastante bien claro que sí es de ayuda por supuesto que sí principalmente para ella y para su hijo con 682 mil reproducciones y tú también quieres abrir un canal de youtube como el de ella de blogs y demás pues puedes hacerlo y puedes en ocho meses ganar 20 mil pesos mensuales como ella lo está haciendo obviamente si este número sube pues obviamente va a subir sus ganancias aproximadamente 1023 dólares en los últimos 30 días desconozco de dónde sea ella tiene aquí dado de alta pues el país de donde es en este caso vamos a convertir esta cantidad de 1023 dólares a mi moneda local el peso mexicano 1023 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 17 mil 509 pesos mexicanos en los últimos 30 días que harías tú con un salario mensual de 17 mil de 20 mil pesos aproximadamente obviamente esto es a base de esfuerzo en ocho meses pues lleva subiendo aproximadamente dos vídeos por día la verdad es impresionante el ritmo que ella tiene para subir contenido necesitas 682 mil reproducciones para ganar aproximadamente unos 17 mil 500 pesos déjame saber en los comentarios qué es lo que tú piensas de estas cantidades qué es lo que tú piensas de el canal de esta youtuber qué es lo que piensas de noemí y gaelito todo eso déjamelo saber en los comentarios tengan en cuenta que estos 17 mil pesos pues no son considerando colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores ni tampoco monetización en otras redes sociales está bastante bien claro que sí se lo merece también es trabajo y por supuesto merece su padre déjame saber en los comentarios a qué otro canal de youtube te gustaría que analicemos en próximos vídeos de mi parte sería todo espero que te haya gustado si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego